Radio UNTBF, Haciendo Comunidad. Seguimos en la continuidad de Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego con visitas en el estudio. Nos visita hoy Alejandra Potilicki, referente del programa de prevención de suicidios de aquí de la provincia de Tierra del Fuego, porque hace minutos nada más acaba de terminar este primer encuentro con referentes de salud mental de la provincia en el ámbito de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Alejandra, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, como bien dijo Eli, mi nombre es Alejandra Potilicki, soy referente del programa y bueno, en esta oportunidad nos encontramos trabajando en una actividad en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Contanos, primero, cómo surge este programa, qué actividades desarrollan en el ámbito de la provincia, cómo se articula con otros actores del territorio. Bien, este programa tiene tres instancias, el área de prevención, de asistencia y de posvención en el marco de lo que es la problemática. Desde el programa también lo que estamos pensando y venimos trabajando es en el área de las capacitaciones, justamente en las diferentes áreas para abordar lo que tiene que ver con la problemática a nivel de la provincia. Sabemos que es una problemática compleja a nivel mundial y que nos compromete a nosotros como profesionales y como personas que formamos parte de una comunidad también, nos ponen compromiso para asumir esa responsabilidad de poder hacer algo en relación a esta cuestión. Y particularmente en el ámbito de la educación media, de la educación superior, cómo se articula entre salud y educación para abordar algo tan complejo. Bien, desde el programa lo que pensamos es en esta articulación, justamente es la articulación en el marco de la prevención. Desde lo que tiene que ver con educación media, buscamos el trabajo en conjunto con los equipos, con los equipos de cada institución y abriendo también actividades para los estudiantes y profesores que forman parte de la institución educativa. En el ámbito superior de educación empezamos a armar agenda este año para justamente la capacitación. En este momento terminamos una capacitación con personal docente y no docente. Y la propuesta justamente es brindar herramientas para detectar de manera temprana factores de riesgo en cuanto a la problemática. Y también trabajar sobre las líneas de acción en relación a eso, cómo articulamos con el sistema de salud, hacia dónde tenemos que ir cuando tenemos una situación de crisis en un aula, con un estudiante puntualmente. Entonces la idea es armar red y poder pensar el trabajo en conjunto dentro de la comunidad. Cuando hablamos de prevención del suicidio estamos hablando de salud mental. Y acabas de decir las dos palabras factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que están hoy, de alguna manera, estamos viendo en nuestros jóvenes esta presencia de estos factores de riesgo? Bien, muchos de los factores de riesgo tienen que ver con el aislamiento, la angustia, no poder dormir, no poder comer, situaciones de crisis que se van dando dentro del marco de la cotidianidad de un estudiante, lógicamente dentro de una institución educativa, cuando los estudiantes asisten ante las eventualidades de lo que tiene que ver con los compromisos en relación a las materias. Un examen, por ejemplo. Un examen. O al mismo ingreso, considerando que los adolescentes vienen preparados con una modalidad, pasan la etapa a una etapa adulta, más responsable, si se quiere. Y es ahí donde surgen, de algún modo, cuestiones que por ahí no pueden hacer frente. También puede ser la situación que se vive en el hogar, en esta situación de crisis económica que vive el territorio, y viene con esa angustia. Exactamente, exactamente. En relación a eso, pensamos la propuesta del programa, teniendo en cuenta el trabajo justamente con el manejo de las emociones, el manejo de la frustración, para poder brindar herramientas a los equipos y poder asistir a tiempo en situaciones de crisis, para obviamente evitar, después que tengamos que lamentar una pérdida, ¿no? Claro. Entonces, puntualmente se trabaja con los equipos desde una prevención inespecífica. Bien. En este sentido, hoy, como bien decías, estuvo este primer encuentro con personal docente, no docente, también hubo estudiantes en la charla que mantuvieron hace instantes, nada más, aquí en Torne 302, en la sede de Río Grande. Esta charla se va a replicar mañana miércoles en la ciudad de Ushuaia. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes como área de prevención tienen en lo inmediato? Podría decirte que uno de los desafíos es lograr el compromiso de una persona que vive en una sociedad y que puede, desde el lugar que le toca, asistir a otra. Digo, teniendo en cuenta la empatía, teniendo en cuenta lo que nos toca como seres humanos, nosotros nos posicionamos desde una profesión y trabajamos desde el sistema de salud, pero no es necesario que sea un psicólogo, que sea un psiquiatra, que sea un trabajador social, sino que poder trabajar esta cuestión de que cualquiera pueda hacer algo en un momento y puede salvar una vida. Es el primer respondiente ante esa situación de crisis, porque el que está en crisis es un hijo, un sobrino, el hijo de, un vecino, no necesariamente ese alumno que hoy tenemos en la universidad, pero esto le puede estar pasando a ese otro que tenemos al lado y ahí va la empatía. Exactamente, exactamente. Apuntamos a eso, que pueda ser un compromiso entre todos, que se pueda hablar para concientizar y a su vez concientizando vamos a lograr una prevención más amplia. Entonces me parece que no tiene que ver con los equipos específicamente, sino que cada uno de nosotros podemos asumir ese compromiso y trabajar en las medidas iniciales de cuidado, sobre todo, para prevenir un acto de estas características. ¿Sigue siendo un tabú hablar del suicidio? Sí, muchas veces nos encontramos con situaciones, con personas, con adultos, que no pueden poner una palabra y eso también es parte de una evaluación propia. Me parece que ahí, en este sentido, el trabajo y lo que buscamos desde el programa es también poder hacerse una evaluación a uno si puede intervenir y si no puede o no está al alcance en una situación de estas características, poder pensar quién lo puede hacer. Justamente esto lo trabajamos con el equipo de acá de la universidad, del área de bienestar y lo que tratamos de transmitir es esto, poder también identificar cuáles son nuestras cuestiones, nuestras fortalezas y nuestras debilidades en relación a la problemática. Sabemos que es una problemática compleja, que pensamos que por ahí no podemos hacer algo, pero efectivamente si pensamos que hay un otro que pueda hacerlo, o poniendo una palabra, o dedicando un momento, una mirada, atención, todos esos son factores que pueden salvar una vida. Entonces insistimos en esto, en el compromiso como sociedad y me parece que es por ahí el trabajo y tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos hablando con Alejandra Potilicchi, que me cuesta decir el apellido referente en prevención de suicidios del área de salud de la provincia de Tierra del Fuego, para cerrar quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, un lugar donde encontrarlos, un teléfono, una red social, ¿cómo nos ponemos en contacto con tu área? Bien, el sistema de salud, bueno, ante una crisis, una urgencia, siempre es al 107, ¿sí? En la provincia está disponible también un 0800-999-0091, que es la red nacional de contención en crisis subjetivas. Lo que es importante resaltar es que esta red nacional lo que tiene es una articulación directa con el sistema de emergencias de la provincia, que actúa en las tres ciudades, digamos. Ante el llamado y el pedido, se interviene en la ciudad que corresponda, es un número de teléfono, es una alternativa más para, bueno, justamente abordar las necesidades poblacionales y es una instancia que puede absorber no solamente una situación de suicidio, sino una problemática de salud mental en general. Por otro lado, los centros de abstención primaria de la salud, perdón, en donde se puede recurrir, es el primer nivel de atención, en eso, bueno, están los CAPS y el Hospital Regional Río Grande, el Hospital Regional Ushuaia y los CAPS. Exacto, exactamente. Esa es la red de salud. Bien. Muchas gracias por tu presencia, por acercarte, por esta capacitación que se le ha brindado hoy a la comunidad universitaria. Agradecidos también de poder articular entre salud y educación, entre el área y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, porque todos juntos tenemos que construir justamente estas formas de abordaje desde una perspectiva de derechos, como bien decimos, que tiene que ver con la prevención del suicidio. Así que las puertas abiertas y los micrófonos de Radio Universidad para acompañar también este proyecto y esta propuesta. Bueno, muchísimas gracias y muy amable. En la Operación Técnica, Maxi González. Radio UNTDF, haciendo comunidad.